Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola gente de Canal 13, soy Alejandra Romero y les presento 3 Sports. Una playa es sinónimo de sol, turistas y vacaciones. Ahora lo será también de los Juegos Mundiales de Playa que tendrán su primera edición en la Ciudad Californiana de San Diego en 2017. La Ciudad Californiana de San Diego acogerá durante 10 días del mes de septiembre de 2017 los primeros Juegos Mundiales de Playa que agruparán varias disciplinas que van desde el surf al voley playa, pasando por el skateboard. Los World Beach Games son una idea de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales y en especial de su presidente, el jeque Ahmad. La decisión se tomó en el marco de la XX Asamblea General del Organismo, que se clausuró en Washington. El director general del Comité Olímpico de Estados Unidos, Scott Blackmon, dijo que el comité y la ciudad se encontraban muy contentos por la adjudicación de los Juegos y, según él, el lugar se acomodaría perfectamente al evento, ya que San Diego tiene una cultura de playa y deporte fantástica. Otros de los países interesados en realizar estos Juegos fueron Dubái, Sochi, Barcelona y Estambul, pero finalmente San Diego tendrá el estreno de estos Juegos que deberán ser entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre de 2017. Estados Unidos también está actualmente en la candidatura a los Juegos Olímpicos de verano de 2024 con Los Ángeles, en competición con París, Roma, Hamburgo y Budapest. La tan esperada elección se hará en septiembre de 2017, justo antes de que empiecen los primeros Juegos Playeros de toda la historia. El evento tendrá un presupuesto de unos 150 millones de dólares y entre los deportes que se jugarán están el tenis de playa, fútbol, voleibol, surfing, jet ski, triatlón y básquetbol. Recuerden que pueden encontrar esta y más información relacionada con el deporte aquí en 3Sports y también en nuestra página de internet www.canal13.co o la primera ED13 cambiada por un 3, igualmente en nuestras redes sociales. Hasta pronto. 3Sports Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.